¡Sí! ¡Hola mis queridos cracks de GSM! ¿Cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo Esto es un ZT Blade A35 Core en la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google o el bypass FRP de este dispositivo Como sabrán, como siempre, esto ya cuenta con la última versión de partida de seguridad Muy bien, entonces sin decir más, vamos a comenzar También decirles crack que básicamente para que puedan saber este tip es que aquí arribita hay un candadito Es una manera muy muy sencilla de cómo saberlo O también no hay el botón de configurar sin conexión u omitir que es lo que normalmente está aquí abajito Sale entonces, vamos a comenzar Para esto crack, vamos a hacerlo de una manera un tanto distinta ya que estuve buscando muchos métodos Y esta es la más sencilla que encontré Pero para esto crack, vamos a utilizar la PC Y vamos a descargar estos dos archivos que están aquí David, esos archivos son de pago, el software que vamos a utilizar es de pago Claro que no crack, aquí todo es completamente gratuito David, es con la PC, seguramente es muy complicado Claro que no, de todos modos te voy a explicar de la manera más sencillita Para que todos puedan hacerlo, sean técnicos o no ¿Sale? Entonces, muy bien, vamos a comenzar Ok, repito, en este caso es específicamente para el ZT Blade A35 Core ¿Sale? Para otros modelos, están en el canal En el canal están para muchísimos modelos Crack, entonces puedes buscarlo por nombre En este caso, este archivo nos va a servir específicamente para este modelo Que es el ZT Blade A35 Core Sea dual sim o un solo sim, de eso no te preocupes Muy bien, entonces David, ¿de dónde lo descargo? Como siempre, los enlaces de descarga están aquí abajito en la descripción de este video Te vas ahí en la cual vas a encontrar Número uno es el SPD Upgrade Tool Esa es la herramienta que se va a utilizar para este dispositivo Y esto es un firmware Vamos a hacer un flash ¿Sale? Literalmente es eso Entonces, este mismo método también puedes utilizar Si tu ZT A35 Core no prende o se quedó en el logo También podrías utilizar este mismo método ¿Sale? Muy bien, entonces, una vez descargado, David Ya tengo aquí descargado el firmware Y el software, ¿qué voy a hacer? Muy bien, nada más lo descomprimes Como siempre, repito, los enlaces de descarga están aquí abajito en la descripción de este video Al extraer, vamos a extraerlo Le damos en la carpetita nada más Si en caso llegase a tener un password El password es nada más GCM Prime Todo junto, tal y como lo están viendo ahí De todos modos, los passwords van a estar aquí abajito en la descripción del video En esta descripción O también en la página donde les mando Ahí va a estar con unas letras grandes que dice password Si en caso tiene password En este caso sí tenía el otro Pero el firmware al parecer no lo tiene Así que no te preocupes Ok, ya está empezando a descomprimir y todo ello Aquí arriba y te están Vamos a esperar unos segundos Déjame ponerlo un poquito en cámara rápida ¿Sale? Muy bien, ya está finalizando Una vez después de haberlo descomprimido Crack, esto es muy sencillito La verdad no te asustes, no tengas miedo David seguramente es muy complicado Nada de eso Sale muy bien Esto vamos a ponerlo carpeta referida Carpeta referida Esto es de esto Y esto es de esto Muy bien Pero de todos modos Si gustan esto lo voy a hacer por aquí a un ladito Total, esta carpeta es lo mismo Solo que son descomprimidos Muy bien Entonces, primero Lo primero Ingresamos aquí donde dice SPD Upgrade Tool Ya que es el software que se va a utilizar Ingresamos aquí a la carpetita Y está aquí Donde dice Aplicación Aquí Es el de aquí abajito Le damos doble clic nada más Crack, esto no requiere de instalación Probablemente a ustedes No les aparezca esta ventanita Si les aparece Le dan en no Si en caso no les aparece Pues no hay ningún problema Directamente en algunos casos Puede que se abra esto Que están viendo aquí Perfecto Ese es el programa David ya está abierto Ahora, ¿qué voy a hacer? Muy bien Aquí crack A este programa Vamos a cargar este software de aquí Esta carpetita de aquí Ya que es el firmware del dispositivo Si no me estás entendiendo mucho No te preocupes ¿Qué es lo que vamos a hacer en específico, David? Ok, un momento Esto ya está Déjame meterlo por este ladito Perfecto Muy bien Aquí tenemos el software ¿Cómo voy a cargar entonces La otra carpeta? Simplemente le das clic a este engranaje Que estás viendo aquí En la parte superior izquierda Le das clic ahí Y ubicas el archivo que estaba ahí En este caso, por ejemplo Está en el escritorio Así que yo le voy a dar clic aquí En el escritorio Y esta es la carpetita En este caso Con este nombre está Incluso aquí mismo pueden verlo Es esta carpetita Pero en este caso Está seleccionando la carpeta Que está ya descomprimido Las que están comprimido No las va a encontrar ¿Sale? Entonces Le damos clic ahí Le damos clic ahí Y aquí está el archivo Que es .pack Le dan doble clic Pero si te das cuenta Ok, mientras va cargando Ya lo está cargando Déjame hacer el software Un poquito por este lado Ok Se ha congelado un poquito Aquí está cargando Aquí abajito Ya como por la mera Está cargando Ok Al archivo ¿Sale? Pero si ingresamos aquí Esa es la carpeta Que hemos ubicado ¿Sale? Si ingresamos aquí Vas a ver que hay muchos archivos Pero el software Solamente reconoce A este archivo De eso no te preocupes ¿Sale? Nada más déjame cerrar la carpeta Y esperemos a que pueda cargar esto Ya está finalizando con la carga ¿Sale? Aquí abajito Déjame traerlo un poquito más Para este lado Perfecto Entonces David Una vez que finalice Incluso el nombre Una vez que finalice Van a poder ver aquí Ya está Ya apareció aquí arriba Ya apareció el nombre Del firmware O de la carpeta Que les mencioné hace un momento Perfecto David Ya descargué Ya inicié Ya cargué el software Ahora ¿Qué queda por hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillito Crack Nada más nos queda Conectar y cargar el software A este dispositivo Y con eso ya quedará Pero tampoco está sencillo De algo así Pero sí es muy sencillo Vamos a ver entonces Cómo lo hacemos ¿Sale? Muy bien Vamos a conectar un cablecito Desde la PC al dispositivo Para esto vamos a apagar el teléfono Nada más lo apagan Apagar y apagar Ya está Una vez apagado Lo que hacen es conectar este cable En efecto Pero no vamos a presionar Vamos a primero reconocer aquí los botones Botón power Botón de volumen abajo Y botón de volumen arriba Vamos a mantener presionado El botón de volumen abajo Solamente el botón de volumen abajo ¿Sale? Lo presionan No lo suelten Lógicamente con el botón de volumen abajo No va a encender el teléfono No te preocupes Así que nada más presiona el botón de volumen abajo Y ahí conectas el cable ¿Sale? Pero antes Perdón Si gustas puedes hacerlo así directamente Pero antes Es recomendable primero darle aquí Aquí hay botoncitos Como podrás ver Es como un botoncito de play Así cuando estás viendo un video o algo Entonces Vamos a darle click aquí en el botón de play Ya está Al darle click en ese botón El botón lógicamente se desactiva Está a la espera de conectar el dispositivo Entonces Ahora sí vamos a hacer ello Botón de volumen abajo Lo mantenemos presionado Y conectamos el cable ¿Ok? Ok, ok Un momento Déjame conectarlo Y ya está El botón de volumen abajo Sigo presionándolo Hasta que aquí en el software Pueda reconocerlo Ya está Una vez que haga esa barrita de progreso Ya lo pueden soltar Ahora sí Va a continuar cargando Y ya está Nada más el botón de volumen abajo Se presiona Hasta que lo pueda reconocer el software Y ya está David ¿Qué pasa si en mi caso No lo reconoce? Aquí te van los tips ¿Sale? Porque puede pasar David ¿Qué pasa si en mi caso Está cargando aquí Me bota unas letras de color rojo Que dice no detectado? O hay muchas opciones Que te puede salir Pero de color rojo Ya que el rojo indica Como que error ¿Sale? Entonces David ¿Qué voy a hacer en este caso? Es muy simple Nada más Te puede aparecer eso Solamente por dos razones Razón número uno Es Podría ser por tu cable ¿Sale? Cable o puerto ¿Sale? El cable Podrías probar con otro cable Quizás no está reconociendo los datos O de lo contrario Podrías probar por otra entrada De tu laptop o PC ¿Sale? Por otro puerto de USB Ahora David Ya cambié de cable Y todo ello Y no funciona ¿Cuál es el tip número dos? Es muy simple El tip número dos Son los drivers Crack Gracias a los drivers La computadora Logra reconocer al dispositivo Si no tienes instalado drivers Lógicamente Jamás lo va a reconocer Así tengas un buen cable O tu laptop esté nueva O lo que sea No lo va a reconocer Ya ok David Ya entendí Entonces Seguramente me faltan los drivers Para aquellos que no le reconoce ¿Y cómo hago esto? Ya me estoy complicando No te preocupes Crack No te compliques por nada Como estarás viendo Está muy sencillo Pero para poder instalar los drivers También es un tanto sencillo Déjame dejarte aquí abajito En la descripción de este video Te voy a dejar un enlace En cómo instalar drivers Spectrum ¿Sale? Es muy simple ¿Por qué Spectrum David? ¿De qué me estás hablando? Crack Estos dispositivos Traen el procesador de Spectrum Así que necesitas los drivers de Spectrum En tu PC Es muy simple de cómo instalarlo La verdad El video dura como unos 2 a 3 minutos Repito Ese video te lo voy a dejar aquí abajito En la descripción de este video En donde dice Cómo instalar drivers Spectrum Lo instalas Crack Repito Es muy sencillito Y continúas con este video ¿Sale? Por esos dos motivos Son los que a veces no reconoce Ya sea por el driver O por el cable Una vez que finalice Te va a botar aquí Unas letritas de color verde Donde dice Payset Ya finalizó Perfecto David Si ya está en Payset ¿Qué voy a hacer? Ya está Simplemente lo desconectamos Ya lo desconecté Y ahora sí Lo enciendes Si en caso no enciende Que a veces suele pasar Simplemente destapas Porque esto es nada más Es destapable Se podría decir Lo destapas Quitas la batería Lo vuelves a colocar Y lo enciendes Eso es si en caso no enciende Pero como habrás visto Normalmente siempre enciende Ahora sí Crack Ya habrás visto Es muy simple Ya podemos cerrar el software ¿Sale? Repito Ok, ok Antes de cerrar Siempre tienes que Bueno Aquí como darle en Stop Ya finalicé Y ahora sí Recién lo cierras Perfecto Ya como habrás visto Simplemente se utilizan Los dos softwares Bueno Un software Y el otro Que se carga el dispositivo Y ya estará Simplemente para que lo reconozcan Nada más instala El driver Spectrum Y con eso Ya lo reconoce De que lo reconoce Crack Es muy simple Entonces Así de simple Repito Todos los archivos Son completamente gratuitos Lo pueden obtener De aquí abajito Desde la descripción Entonces Crack Nos vamos a enfocar Más en el dispositivo Déjame ponerle el cablecito Un poquito más allá Y nos vamos a enfocar Más por este lado ¿Sale? Normalmente después De haber hecho esto Crack El dispositivo Hace como un Bueno Como se ha flasheado Demora en su primer encendido Es normal Es como si recién Se estuviera formateando O algo así Entonces Toma un poquito su tiempo Vamos a ver cuánto tiempo Va a tardar Si no voy a cortar el video Para hacerlo tan largo Pero creo que no va a ser necesario Ya intentó aparecer la pantalla Esperamos unos segundos más Y ya como estarán viendo Crack Wow Es así de sencillo La verdad Nada más quizás En los drivers Si repito El video dura como unos 2 o 3 minutos Lo hago en otro video Porque la instalación Es un tantito distinto Pero no es nada complejo Es muy sencillo Y entonces esperemos A que esto Puede encender Perdón El Z Siempre digo Galaxy No sé por qué Me he acostumbrado A decir mucho Galaxy Entonces Pero bueno Ya está Esperemos aquí unos segundos más Creo que voy a poner Ok Vamos a esperar unos segundos más Ale Creo que en esta parte Si va a tardar Pero que esperamos unos segundos Crack Si te está gustando En este video Si ya estás en esta parte Déjame decirte que eres Un completo crack Porque ya estás a punto De finalizar con todo esto Si te está gustando No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Que eso nos ayuda A hacer mucho más contenido Sale Ok Ya está Ya encendió Muy bien Entonces Ahora sí Seleccionan su idioma Y todo ello Le damos en comenzar Y ojo Tip número uno Si te darás cuenta Ya no está el candadito De ahí arriba Aquí le damos en omitir Pero muy bien Vamos a ir por aquí Ya aquí tenemos Un botón que quería Confiar sin conexión Ojo A veces dice omitir Es lo mismo David Tengo una pregunta En mi caso Ya no hay el candadito De repente les pasa a algunos Ya no hay el candadito Aquí arriba Pero tampoco tengo este botón ¿A qué se debe? Eso es en caso De que haya sido otra vez Traído a través de operadoras Crack No te preocupes Nada más Conectate a una red de wifi Y dale en siguiente Que la cuenta Ya no te lo va a pedir Nada más Aquí yo le voy a dar En configura sin conexión O repito a veces Dice omitir ¿Sale? En algunos casos Cuando no tienen Esa opción Ese botoncito Nada más Repito Denle Conectense a una red de wifi Y denle en siguiente Que más adelante En la cuenta Les va a aparecer De todos modos Un botón que diga omitir ¿Sale? Aquí también Yo le voy a dar en omitir Omitir por este lado Y con esto crack Ya como habrán visto Wow Está muy muy sencillo A todo crack Le dan en omitir Omitir Aquí le damos en más Más Aceptar Esperemos por ahí unos segundos Esperemos por aquí también A que ok Si gustan Ya le voy a dar aquí en el medio Pero si nos piden Seleccionar sí o sí Seleccionan uno Y le dan en aceptar Entendido Y con esto ya está Ahora sí Ya pueden colocar Sus tarjetas SIM Su nueva cuenta Lo que quieran Cracks Eso fue todo por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es KSR Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye